Una mujer de 39 años ha sido detenida como presunta autora del homicidio de otra mujer cuyo cuerpo fue hallado descuartizado el pasado fin de semana en Madrid. La parte inferior del cuerpo de la víctima fue encontrada por unos operarios de limpieza dentro de una bolsa de basura en un contenedor en el barrio de San Chinarro, al norte de la capital. La cabeza, el tronco y los brazos aparecieron un día después en el vertedero de Valdemingómez. Ambas mujeres eran originarias de Georgia y se dedicaban al servicio de la limpieza en el hogar, por lo que al parecer el móvil del crimen podría estar relacionado con cuestiones económicas.